Hola chicas y chicas, me venís a mi canal, hoy estamos en un vídeo con mi primo, vamos a hacer un baile y aquí viene, hoy vamos a acercarse con Lucas, aquí viene Lucas, venga pasa Aquí está bailando, todavía lo he puesto a la música que ya se puede bailar y haremos clases de baile de vez en cuando y eso, vamos a poner la musiquita sin que me pegue y empecemos ahora, ponte aquí Lucas ¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote? que tú decidías la hora y el día para volver que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí que ahora voy y vengo, solamente tengo, olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mí me controla y aunque me lo pidas, ya no te doy ni ahora Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mí me controla Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mí me controla Hola, mira a mí me controla